Televisa Deportes W Vivo Deporte Que así sea pues. Bueno amigos, este es el último fin de semana del Turibus Nocturno Navideño. Disfruten del recorrido por reforma hasta el centro, donde disfrutarán de una noche muy brillante porque verán las fachadas de construcciones y calles iluminadas de manera espectacular. El Turibus Nocturno Navideño funciona a partir de las 9 de la noche y dejará de operar el domingo 4 de enero. Aprovechen los últimos días, entren a turibus.com.mx ¡Vivo Deporte!